...porque se nos ha complicado el problema de los costos internacionales y de los margens de ganancia. Y ya el sector, estamos siendo beneficiados desde el punto de vista económico de la rentabilidad. Hemos tenido reuniones con sectores de Lagos Bucs desde el 2000, desde agosto, el 2002. No nos han dado más aumentos en los mares de Lagos y en el precio del pollo a masajeros que ellos no tienen estipulados. Y en todo ese tiempo, nos han subido los costos de edad, de baño de oro, de agua. Y por parte de Lagos Bucs, el precio del alimento, del producto de bebé, de medicina e insumos, ...porque todo eso ha importado a los ministros y con problemas de oro, todo eso se ha agravado. Ellos argumentan de que si están dispuestos a trabajar con nosotros... ¿Quiénes ellos? ...en la universidad.